Muy buenas gentes, soy Zobionce, estamos en Zelda y hoy os traigo la misión principal de ir reparando la armadura Zora, ¿vale? Os voy a explicar cómo se resuelve rápidamente. Es fácil, ¿vale? Pero hay que saber unas cosillas. Lo primero de todo, os tenéis que dirigir en el mapa, una vez ya tengamos esta misión, en el parque de Mipa, ¿vale? En este parque hay un santuario, os recomiendo hacerlo, se llama Santuario de Jena, ahí lo tenéis. Y así podréis ir por aquí y subir hasta aquí arriba, este pequeño embalsito que hay por aquí. Y aquí tenemos que tirarle, por ejemplo, una flecha a este pez, que es el que nos pide, ¿vale? Se llama Arowana Arcaico, ¿vale? Perfecto. Una vez tengamos este pez, pues deberemos de ir a hablar con el herrero, ¿vale? Que está en el parque, en la región de los Zora, ¿vale? Y rebrando la armadura Zora. Vámonos aquí, en el santuario de Mok-Awak. Nos teletransportamos y iremos a hablar con él. Recuerden que se agradece mucho un pedazo de like, suscríbete a este canal si no estás y activa la campanita, porque eso me ayuda muchísimo. En cuanto tengamos la armadura ya podremos ir hacia arriba a por las cascadas y eso nos va a ayudar a poder hacer la misión principal que tenemos a mayores, que es justo esta aquí, pistas hacia el cielo, ¿vale? Una vez tengamos esta misión podremos hacer la otra, pero tenemos que ir primero a esta, ¿vale? Pues subimos para arriba. Perfecto. Y no sé si tengo que hablar con el herrero o, bueno, vamos a subir y vamos a hablar con la chica. Está aquí abajo, perdón. Está justo aquí. Para iniciar la misión tendréis que hablar con Jona, ¿vale? Y cuando tengáis el pez, pues se ve que también. Hola Link, ¿has encontrado algún arowana arcaico? Si tuviera sus escamas podría terminar de reparar la armadura. Aquí lo tengo, compañera. Si quieres un arowana arcaico, justo lo que necesitaba. Con él podré terminar de arreglar la armadura Zora. Voy a detallar ahora mismo, solo será un momento. Perfecto. Pues esperamos a que nos dé la armadura. Aquí la tienes. Tiento que nos la va a dar, ¿no? Como nueva. Armadura Zora. Prenda elaborada por una difunta princesa Zora para su futuro esposo. Al vestirla se puede ascender por cascadas. Espero que te resulte útil. Me alegro el haber podido ayudar a reparar la armadura tan hermosa. Ahora que tenéis la armadura Zora, serás capaz de ascender por las cascadas a pesar de ser iliano. Bueno, perfecto. Pues tal vez te resultará imposible subir por una cascada de fango. Entiendo que hay que ir por esta. Los Zora ni siquiera somos capaces de subir por esa, que está solo un poco embarrada. Pero seguro que tú puedes, Link. Nosotros sí, obviamente. Somos más fuertes. Usa para encontrar a la princesa Zela cuanto antes. Perfecto, pues misión principal completada. Así que ya sabes, dale like, suscríbete a este canal si no lo estás y activa la campanita porque eso me ayuda muchísimo.